Hemos visto que el 89% de las personas se deja llevar por las marcas que hacen comunicación en redes sociales. De hecho, le da like a alguna marca y son seguidores. Eso no significa que son compradores, pero de alguna forma cuando le preguntas por qué sigue la marca y ellos te dicen para apoyarla, para conocer promociones, para estar mejor informado de sus productos. Y cuando le preguntas a un consumidor cualquiera qué piensa de una marca que tiene fans o seguidores, dicen que debe ser mejor a la que no tiene. Así que no deja de ser un indicador a manejar y muy importante. En redes sociales se ve mucha publicidad, se hace el scroll de la pantalla y no molesta como uno puede pensar. En otros países como Estados Unidos o Europa ya se habla de que es muy invasiva, de que molesta a la gente. Pero aquí el 36% de las personas se declaran molestos o que la pasan sin ver. Pero hay otro 64%, ¿no es cierto?, que le da una mirada, que por ahí se siente seducido y hasta hay un 12-15% que le da click y chequea de qué se trata. Así que no podemos decir que eso molesta. Y los influencers también han crecido un montón, ¿no? Entonces desde las mediciones que vamos haciendo, los influencers van ganando palestras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!